Yo sé que algunas veces me equivoco de pasear Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia ¿Será que lo divino lo mezcló en las cartas? ¿Será cuestión de suerte que hoy sigamos separados? Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Si cada vez que estás cerca de mí Es un infierno, es el día en que te conocí Oh, y las horas de la noche duela en la madrugada Ahí donde brillan las estrellas, oh, donde ya no quedan Y la noche me sorprende y me arranca la ciudad Y me mata poco a poco, oh, me va dejando sin nada Esa risa que se desborda, donde mueren las promesas Ya no me pidas que me enoje Si enojarse es tu puta destreza Oh, no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo, casi nunca, no, nunca no nos alcanzaba Esa noche que vos me fuiste Y que empezamos soñando Cada día que sigo bailando Cada vez yo más te extraño Cada día que sigo bailando Cada vez yo más te extraño No, no No, no No, no, no No, no, no